El cultural de Arroyito en busca del empate Va para Santander, es buena, ahí está, se mete dentro del área ¡Ya está! ¡Ay, subió las manos! ¡Se la dio las manos, lenta! ¡Se la dio las manos el arquero Aguirre! ¡Ingresó! ¡Se metió dentro del área! ¿Con qué le pegó? Lenta, ¿con qué le pegó? Lenta, se salvó en esta Rivadavia Sigue manejando la pelota El cultural de Arroyito Lo juega Pedernera La entrega ahora para Mancilla El rebote para Luque, es buena, ahí está Ahí está, se mete dentro del área Va con todo lo que tiene Mancilla ¡Va al tanque! ¡Va al tanque! El cultural de Arroyito lo hizo Mancilla Todo el mundo pidió falta El gol del cultural de Arroyito Que manejaba la pelota Apareció el tanque Con suspenso, se metió la pelota ¡Empata! A los tres minutos A ver de cuánto de juego Sí, casi tres minutos de juego ¡Lu empata! El grandote No, no es Mancilla Es Sabino Sabino Lo acaba de empatar Uno a uno Uno a uno ي